Ping Pong Feliz cumpleaños querida abuela Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños querida abuela Feliz cumpleaños a ti Cumpleaños, que los cumplas muy feliz Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mi querido amor Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida abuela! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfuck Club! ¡Pruébelos ahora totalmente gratis!